Hola, soy Luquecia y este es mi casting para Chicaí 2003. Siendo Chicaí, ¿qué red carta cubriría? ¿A quién entrevistaría? ¿Y qué pregunta le haría? Si tuviera la oportunidad de participar en una alfombra roja, me encantaría entrevistar a grandes directores como Wes Anderson en los premios Oscar. Y la pregunta que le haría sería, siendo una persona tan joven, ¿cómo logras transmitir la magia de películas en las épocas en las cuales no has vivido como la película de Moonrise Kingdom? Si te gustó mi casting, recuerda compartirlo y votar por mí para ser la próxima Chicaí, Venezuela 2003.